A ver, ¿cómo va esto? Correte, Luca, correte, por favor, atrás mío. ¿No es que te iba a salir gritando? Ojalá. Guarda, muchachos, que se vienen, ¿eh? ¿Cuánto Ferreira ganó con premio en Castro, Pancho? ¿Quienes premio en Castro? ¿Cuánto? Una. ¿Qué? ¿Qué está, papi? Sí, lo tengo que correr bien. ¿Qué está? Ah, mira que linda carrera, loco. Vamos, negritos míos. El 2. El 2. El cepillo, ¿no? Esa vieja, mamá. Esa vieja, mamá. El 2. El 2.